Salvador Romo, papá de Jimena Romo, don Salvador, muchas gracias por aceptar esta comunicación con Grupo Fórmula aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, supongo, todavía, todavía contento, todavía conmocionado, y todavía, don Salvador, pues, con muchas interrogantes, ¿Qué fue exactamente lo que le pasó a Julio, a Jimena, a Julia Isabela, a Virginia, y a Iker? ¿Cómo están ustedes? Gracias por este, llamar, y, 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 pues, no, la verdad, hasta ahorita todavía no sabemos qué fue lo que pasó, y por qué fue el motivo por el cual, pues, los privaron de su libertad. No sabemos, este, lo único que podemos decir, ahorita, que Dios es muy grande, y, 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 nos manda la, las bendiciones que, que tanto, y tanta gente oró por ellos, y, 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 los milagros ahí están. ¿A qué hora le avisaron, eh, don Salvador, que habían, que estaban, que los habían localizado? Nos avisaron como a las dos de, dos, dos, dos y media de la mañana, y hablaron, le hablaron al teléfono de mi consuegro, el papá de Julio, él, él, este, recibe una llamada de mi hija, diciéndole que, que iban a tomar un taxi, que ya los, que iban para, a la casa de, a donde yo vivo, y, pero él me habla, y entonces yo, pues, me quedé sorprendido, y pensé que era alguna extorsión o algo, pero, este, yo hablé al número telefónico de, de la persona que había hablado con, con el señor, y, pues, efectivamente, estuvimos hablando, hablé yo a la fiscalía, y, y, este, y, como en media hora más llegaron a, ahí a casa, pues, todos, para medios traumados, de la situación, y, mi yerno, Julio, pues, un poco más lastimado, este, pero, en realidad, pues, hasta ahorita, ellos mismos se preguntan, por qué, por qué fueron las cosas así, por qué los, no les hicieron el daño que ellos tenían, y que les iba a pasar, ¿verdad? Su yerno, Julio Alberto Villaseñor Cabrera, dice usted, un poco más lastimado, ¿golpeado? Sí, 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 este, pero, no, está, está bien, nada más, eh, como, eh, estaba en una cierta posición, y, y, este, pues, eh, se ve un poco hinchado de sus pies, y. Correcto, Jimena, su hija, ¿cómo está? Bendito Dios mío, bien, mi nieta, el niño también, de nueve años, Iker. Pues, Iker, sí, 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 ellos muy bien, mi hija, como que nunca, nunca la despegaron de su hija y de su, de su sobrino, esto, yo creo que eso, 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 eso fue lo que, lo que nos le ayudó mucho a mi nieta, cuando nos la entregaron, yo la vi muy bien, yo la vi muy, muy, este, bien atendida, entonces yo, me llegó el presentimiento que era, que su mamá la había atendido todo este tiempo. Correcto, don Salvador, eh, después de que llegan a su casa, hay agentes ministeriales de la fiscalía, van, les toman declaración, ¿qué ha ocurrido a lo largo del día? No, bueno, de, yo hablé a la fiscalía, mandaron, en el momento, mandaron, este, a, a, personal de la fiscalía ahí, y ya estando ahí, pues, lo más, como todo, tenía que ir a ver declaraciones, entonces, pues, todo eso, nos fuimos de una vez en la madrugada, y, pues, sí, estuvimos ahí, y usted sabe que esto es muy tardado, y, a, a, defendir sus declaraciones, pero, pues, en sí, eh, no, no sabemos qué fue lo que declararon, cómo está la declaración, ya, creo yo que ahorita lo que quieren es dejarnos un poco descansar, y, pues, pero la investigación sigue, sigue adelante, y, este, pues, con las personas que están detenidas, pues, algo, algo tienen que, que haber, haber pasado con ellos, que nosotros ahora no sabemos, pero, este, sí, lo más lamentable que ya había dos personas con, con ninguna antecedente, y, y aparte, ya denuncias, y todavía estaban ahí laborando. Don Salvador, ¿qué le han contado Julio, Jimena, Virginia? ¿Qué le han compartido? ¿Qué, qué les dijeron aquel veinticuatro de marzo, cuando los detienen la policía municipal de Acatic? ¿Y qué es el pretexto, eh, que, a dónde los conducen? Porque hay testimonios de las cámaras de seguridad, en donde van escoltados por patrullas, y no tienen comunicación con ustedes, ¿le han contado qué fue lo que pasó aquel día? Pues, en realidad, ellos dicen que no se explican qué fue lo que pasó, porque fue todo muy rápido, los pararon, y, y, este, pues, se, se, se los llevaron a otro lado, que porque tenía, no sé si había un reporte de robo en la camioneta, y que eso fue lo que les inventaron, y, y ya de ahí, pues, ya, en realidad, no, no supieron ni para dónde, ni cómo, ni, 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 ni dónde estuvieron. Ni dónde estuvieron, no tienen, era un cuarto cerrado, era una casa. Pues, la verdad, ellos dicen que no, no saben para dónde estuvieron, eh, por la niña y el niño, puede ser que sí, pero, pues, ahí no se le está presionando para que hablen, porque están muy chiquitos ya. Por supuesto, por supuesto. Pues, don Salvador, le aprecio mucho que haya tenido estos minutos para con la audiencia de Grupo Fórmula, y estaremos, eh, siguiendo, por supuesto, la información, y lo que se vaya relevando, revelando, perdón, en cuanto a responsables, a castigos, y que no quede esto en simplemente una muy mala experiencia, sino que haya consecuencias para los responsables. Gracias, don Salvador. Claro, claro que sí, muchas gracias a todos por todo su apoyo, y, y a la ciudadanía que nos apoyó tanto. Gracias, yo hoy en día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx